Wander Franco es enviado a la lista restringida de los Tampa Bay Rays tras las denuncias de violación a una menor de edad. Los Rays de Tampa Bay anunciaron que el equipo y el torpedero dominicano Wander Franco acordaron que el joven sería colocado en la lista restringida de los Rays el lunes, previo a la serie de Tampa Bay en San Francisco. Según un directivo de MLB, la liga investiga alegaciones hechas en redes sociales sobre su comportamiento. El club hizo el siguiente anuncio el lunes por la tarde. Los Rays de Tampa Bay y Wander Franco han acordado de manera mutua que él ingresará a la lista restringida y se ausentará del club durante toda la gira que tendrá el conjunto de Tampa Bay Rays. En la costa. Los Rays emitieron otra declaración poco después. Dice lo siguiente. Apoyamos cualquier paso tomado por la liga para comprender mejor la situación. Por respeto a todas las partes involucradas, no tenemos más comentarios en este momento. Franco no viajó con los Rays a San Francisco, donde iniciarán una serie de tres partidos contra los gigantes este lunes. La gira de Tampa Bay continuará durante el próximo fin de semana en Anaheim, Los Angeles Angels, antes de que el equipo regrese a casa el 22 de agosto. Los Rays afirmaron que fueron notificados sobre las publicaciones en las redes sociales y que estaban en estrecho contacto con Major League Baseball mientras realiza sus debidas diligencias. Las publicaciones que se han vuelto virales alegan que Franco, de 22 años de edad, había estado en una relación con una menor de edad. Franco no jugó en el último juego de los Rays contra los Guardianes. El pasado domingo estuvo en el logout para las primeras cinco entradas del encuentro, pero dejó el estadio mientras corría la noticia de las publicaciones. El dirigente de Tampa Bay, Kevin Cash, afirmó que el descanso fue planificado. Estoy consciente de las especulaciones, dijo Cash. No voy a dar más declaraciones al respecto. Bueno, señores, sigue la complicación. Definitivamente sigue este conflicto en la vida de Wander Franco, que se está hablando que podría afectar su carrera en las grandes ligas. No tan solo por las consecuencias penales que pueda tener en la República Dominicana, sino por las reglas que tiene la propia Major League Baseball. Señores, espero sus opiniones de esta grave situación de Wander Franco, el pelotero dominicano, la estrella de Tampa Bay Rays, quien juega en el Sure Stop. Así que dejen sus opiniones en la caja de comentarios de este video. Denle me gusta, compartan y sobre todo suscríbanse para que disfruten de este y otros contenidos.